Música A donde te adyacemos y sigo lucero A mi a tu estás iluminando de la vida Más a ti que yo soy con los inabelleros Música A donde te adyacemos y sigo lucero Quisiera ser aquel amor en paz a un velar Para buscarme y ayudar a mis sueños que he hecho Quisiera estar en el recuerdo sobre este amigo Para ver el cáncer de todas las cosas que duelen Si me volache, me volache, me volvido Es que en el fondo desarrota que está hirviendo Y de vez de cuando rezando, no me vuelvas Con una risa que me da en el pensamiento Quisiera ser aquel amor en paz 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 Quisiera ser aquel amor en paz